¡Bienvenidos a los ocho escalones de los tres millones! ¡Ay, Martín Mareque! Martín Mareque es el caso más inédito. Pero claro, porque fue llegando a la final tres veces. No ganaba, pero vendió llaves. Se ganó 2 millones y 50 mil con las llaves. Y entonces volvió, y vuelve y no recupera las llaves. Cuando no recupera las llaves, gana el juego los tres millones. Suma como cinco millones, cuatro millones y novecientos mil. Va por ocho Mariano, también en juego. Y suben al escalón, al primero, el de Departamento. Fuerte el aplauso para Carmen Barbieri. En Deportes, Catalina Bonadeo. Carolina Pampita Arduain. Elena García Benlioch. Y nuestro invitado, el cantante, actor. Señoras y señores, se presentó en el Teatro Colón. Concierto único, único, el gran Jerónimo Raúl. El hombre de Argentina y del mundo. En la final, entonces, arranca este juego. Empieza. ¿Y quién lo inicia? ¿Repasaron? Sí. Y levanta la mano María Laura Garay. Poquito la mano. Te digo, el del bondi no te ves si haces así. Ah, bueno, bueno, eso, eso. Quiere arrancar, entonces. ¿A qué te dedicas, María Laura? Soy guía de turismo. Hago un montón de excursiones, paseo a la gente por Buenos Aires. Sí. Peatonales o en ómnibus, hasta seis horas paseando. Es que acá hay de todo para ver. Hay divinas desde el sentido. Pero, olvidatelo. ¿Sabés quiénes son los que más se pierden en Buenos Aires? Los porteños. ¡Claro! María Laura, ¿con quién viniste? Eh, con Pablo. ¿Pablo es? El que sonríe. ¿Y sonríe por qué? Ya van dos años. Ah, bien. ¿Y cómo se conocieron? Nos pusimos en una... en Happen. ¿Viste? Esa serie. Sí, Happen para justo... Para conocer gente. Sí, sí. Y la cosa era bien, en serio, así que andamos para adelante. Mirá qué bueno, María Laura. Pero dejá que te cuente de mi trabajo. Sí. Guía. Además de excursiones por Buenos Aires, hago excursiones afuera de la ciudad por Tigre, me voy con gente a pasar el día de eco a las estancias y hasta he llevado a gente a Colonia en el día para pasear por Colonia del Sacramento de Uruguay y volver. Lindo todo lo que haces. Paseás a full. Los tres millones, ¿para qué serían? Ay, para muchas cosas. Elegí, por favor, María Laura. Esta. No, esta. Por favor. Celebridades de Italia. ¿Te gustó? Listo, me encantó. Hombres y mujeres, si se destacan o destacaron principalmente en cine, en música, en pintura o en deporte, ya Rafael Sancio. Pintura. Correcto. Sofía Loren. Cine. Correcto. Francesco Totti. Ay, no me acuerdo. Música, pintura, deporte o cine. Deporte. Sí, correcto. Nicola Di Bari. Música. Correcto. Laura Pausini. Música. Sí, correcto. Yannick Ziner. Música. Incorrecto. Deporte. Roberto Bagniñi. Pintura. Incorrecto. Cine. Leonardo Da Vinci. Pintura. Sí, correcto. Valentino Rossi. Cine. Incorrecto. Deporte. Vitorio De Sica. Ay, no me sale. Pintura. Incorrecto. Cine. Andrea Bocelli. Música. Sí, correcto. Gina Lolo Briggida. Cine. Sí, correcto. Franco Baresi. Música. Incorrecto. Deporte. Tiziano Ferro. Música. Correcto. Marcello Mastroianni. Cine. Sí, correcto. Diez, María Laura. Diez. Diez. Bueno. Bueno. No tan mal. No tan mal. No tan mal. Claro, no está tan mal. El diez es mi número. Uno cero. Nací el uno del diez. O sea, el diez es tu número. Nací el uno del diez, por eso. Perfecto. Y tenés diez. Hay que ver qué pasa. Entonces, preparada. Hola, Sabrina. Hola, ¿cómo estás, Guido? ¿Cuántos años, Sabrina? 33. Cumplí hace poquito. ¿Y con quién viniste? Con mi mamá y mi papá. ¿Tu mamá? Por allá. Ah, tu mamá y tu papá. ¿Y a qué te dedicas? Soy entrenadora física y profesora de patina. Sí, sos re entrenadora. Sos con el cuerpo todo, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Sí? Aprovecho para mandarle un beso a todas mis alumnas. Sos ágil, ¿no? Sí. Sí, esa gente. Viste que hay gente que está en el piso y de golpe está como parada. Sí, entreno. De golpe, pero de un modo... Entreno bastante. ¿Los millones para qué serían? Y en un principio para arreglar la casa de mis viejos, que vivo con ellos. Y bueno, después de lo que sobra, pienso mudarme sola también, así que vendría bien el departamento. Elegí, Sabrina. ¿Hay alguna que no querés que te toque? No, la que toca, toca. Ok. Vamos. Banderas nacionales. Ok. Más o menos, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Si tienen el color rojo, verde, amarillo o negro, Jerónimo Rauch, nuestro invitado. Esta noche, el hombre que se presentó en el Colón, bueno, en los grandes teatros del mundo, pero dice, no hay nada más grande que el Colón. Eso cuenta, eso cuenta, Jerónimo Rauch. Sabrina. Sí. Banderas nacionales. Sí. Tienen el color rojo, verde, amarillo o negro. Perfecto. Ya. Venezuela. Rojo. Sí, correcto. Bahamas. Rojo. Incorrecto. Amarillo o negro. Arabia Saudita. Verde. Sí, correcto. Chile. Rojo. Sí, correcto. Ucrania. Amarillo. Correcto. México. Verde. Sí, correcto. Aruba. Rojo. Sí, correcto. Costa de Marfil. Verde. Sí, correcto. Palaos. Rojo. Incorrecto. Amarillo. Perú. Rojo. Correcto. Barbados. Negro. Sí, correcto. Costa Rica. Amarillo. Incorrecto. Rojo. Líbano. Verde. Sí, correcto. Brasil. Verde. Sí, correcto. Estonia. Rojo. Incorrecto. Negro. Ruanda. Amarillo. Sí, correcto. Corea del Sur. Rojo. Sí, correcto. Dinamarca. Rojo. Correcto. India. Ah, amarillo. Incorrecto. Verde. Catorce, Sabrina. Catorce. Tiene la llave por el momento, pero no tanto, no tanto. Gracias. Hola, Nicolás. Hola, Guido. Buenas. ¿Cuántos años? 18. ¿Y a qué te dedicas? Soy de libre. Reparto empanadas árabes en un emprendimiento familiar. Repartir las empanadas árabes. Sí. ¿Y el emprendimiento cómo se llama? Las patadas de la abuela. ¿Y qué lleva la empanada? Carne picada, morrón, cebolla, limón. Ah, limón. ¿Sabes que está bien ese limón que le ponen? Nicolás, ¿con quién viniste? Solo con mi mamá. ¿Con? Con mi mamá. Ah, ¿tu mamá? ¿Tu mamá? La única. ¿Una idea tuya, anotarte? Sí, porque veíamos el programa y bueno, quise probar. ¿Contestaste el 70% o más para entrar? Sí. ¿Cuánto? 85. Nicolás, elegí por favor. Este. Actrices de Hollywood. Películas de las que formaron parte del elenco según IMDb. Nicole Kidman. Angelina Joliema, Stone y Jennifer Lawrence. Preparado, listo. Para ser finalista por el departamento. A estrenar, en este caso, con la llave que tiene Sabrina. Ya viene, ya empieza la final con todos los finalistas. Por el departamento a estrenar el segundo que se va a entregar en la ciudad de Buenos Aires. En el mismo edificio, pero el piso 14. Con todo amoblado, los gastos de escritura. Bueno, Tieto Martín también, con llave para esa final que se viene por el segundo departamento. Nicolás preparado, ya. Maléfica. Jolie. Correcto, los otros. Kidman. Correcto, el sorprendente hombre araña. Stone. Correcto, el buen pastor. Kidman. Incorrecto, Angelina Jolie. Los juegos del hambre. Lawrence. Correcto, Moulin Rouge. Kidman. Correcto, un hombre irracional. Jolie. Incorrecto, Emma Stone. Inocencia interrumpida. Jolie. Sí, correcto, el lado luminoso de la vida. Kidman. Incorrecto, Jennifer Lawrence, Lara Croft, Tom Ryder. Jolie. Correcto, Aquaman. Kidman. Correcto, loco y estúpido amor. Stone. Sí, correcto, el sustituto. Jolie. Correcto, escándalo americano. Lawrence. Sí, correcto, la intérprete. Jolie. Incorrecto, Nicole Kidman, Cruella. Stone. Sí, correcto, señor y señora Smith. Jolie. Correcto, no miren arriba. Lawrence. Correcto, un camino a casa. Kidman. Correcto, la favorita. Stone. Correcto, 16, 16, 16. Tiene la llave por el momento. Nicolás, con llave. Hola, Sofía. Hola, Guido, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. ¿Cuántos años? 20. ¿Y a qué te dedicas? Estudio de licenciatura en sistemas y analista programador universitario. ¿Con quién viniste? Vine con mi mamá, mi hermana y mi novio. La mamá, la hermana y el novio. ¿Hace cuánto que están de novios? Dos años y un mes y medio. ¿Y vos cómo te llamás? Lucio. ¿Lucio, y tu apellido? Docaselli. ¿Y cómo se conocieron? Sí, nos conocimos por un retiro católico, por así decirlo, una convivencia que hay en La Plata. ¿A dónde fueron? A un retiro católico. Sí. Y nos conocíamos ahí, hace un par de meses nos veníamos viendo y nada, nos conocíamos. ¿Pero qué? ¿Habían actividades? Claro, había actividades para hablar y yo medio como que estábamos separados, entonces en los momentos en que la veía, medio como que le tiraba los chistes. ¿Qué chistes? Ah, tiraba. Nada que ver. Nada, nada, como para tener un poco más de confianza. ¿Y qué? Pero que, claro, pero al toque vos te diste cuenta? ¿Eran como chistes? No, 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 para nada. Me tenía como un amigo al principio. Al principio, ah, súper amigo al principio y después se engancharon. Sí. No, es lo mejor eso. Sofía, elegí por favor. A ver. Esta. Artistas de la música, si se destacan o destacaron como productor, cantante, guitarrista o pianista. Preparada, Sofía con el novio, Lucio. Preparada, lista, Sofía, Sofía. Ya. Big One. Productor. Correcto, Víctor Heredia. Cantante. Correcto, Bizarrap. Productor. Correcto, Eddie Van Halen. Guitarrista. Correcto, Daniel Barenboim. Pianista. Correcto, Dua Lipa. Cantante. Correcto, David Guetta. Productor. Correcto, Angus Young. Cantante. Incorrecto, guitarrista. Manuela Bravo. Guitarrista. Incorrecto, cantante, George Martin. Pianista. Sí, correcto, Mariano Mores. Cantante. Incorrecto, pianista, Slash. Cantante. Incorrecto, guitarrista, Nico Cotton. Guitarrista. Incorrecto, productor, Marta Argerich. Cantante. Incorrecto, pianista, Jimmy Hendrix. Productor. Incorrecto, guitarrista o cantante. Julio Sosa. Cantante. Sí, correcto, Carlos Santana. Guitarrista. Sí, correcto, Frank Sinatra. Pianista. Incorrecto, cantante, Tommy Motola. Cantante. Incorrecto, productor, Patricio Sardelli. Cantante. Sí, correcto, Nina Simone. Cantante. Correcto. 12, Sofía, subís. 12, 12, 12. Hola, Miguel Ángel. Hola, ¿cómo te vas? ¿A qué te dedicas? Soy ingeniero en electrónica y tengo una maestría en energías renovables. ¿Con quién viniste? Vine con mis amigos Néstor y Alberto, Néstor y su hija, Sol. Y, bueno. ¿Los 3 millones para qué serían? Sería para pagar deudas y arreglar un poco la casa si llega bien. ¿Hay alguna que no querés que te toque? No, digamos. ¿Y del jurado te da más miedo alguna? No, para nada. No, no, los rubros, digo, la categoría, no, no las personas. No. No. Pero, claro. No, tampoco. Tampoco, ok, ok. No, genial. Miguel Ángel, no. No, no, no. No, 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 miedo. Como si te da miedo Carmen Barbieri. No, el espectáculo sería el rubro. Que le dé un poco de miedo. Bueno, no, no. Bueno. Gastronomía te tocó. Elaboraciones cuyo ingrediente tradicional y principal sea cerdo, vaca, pescado o pasta. Para hacerse finalista por el departamento que se viene. Ah, 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 ah. Y lo que se viene también, saben que llega algo grande, muy grande, muy pronto. Cerdo de Flor. La conquista. Anotate en el 13TV.com. Preparado, Miguel Ángel. Cerdo, vaca, pescado o pasta. Ya. Osobuco al Malbec. Vaca. Correcto. Bondiola a la cerveza. Eh, eh, pescado. No. Cerdo. Cerdo. Milanesa de pelleto. Vaca. Sí, correcto. Espaguetis a la bolognesa. Basta. Sí, correcto. Bisteque encebollado. Vaca. Correcto. Empanada gallega. Pescado. Sí, correcto. Porqueta. Cerdo. Sí, correcto. Pargo al ajillo. Vaca. Incorrecto. Pescado. Sopa, buliavesa. Pasta. Incorrecto. Pescado. Farfale al pesto. Pasta. Sí, correcto. Chupín de mero. Eh, pescado. Sí, correcto. Cima, rellena. Pasta. Incorrecto. Vaca. Presa, ibérica al vino. Eh, vaca. Incorrecto. Cerdo. Lenguado, menier. Pescado. Correcto. María Laura, vos hiciste 10. ¿Sabés cuánto hiciste, Miguel Ángel? 9. 9. 9. Ay, ay, ay. 9. Hay que ver qué pasa. Daniela, Daniela. Buenas noches. Buenas noches, Guido. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. ¿A qué te dedicas? Soy pediatra. ¿Pediatra en dónde? Ahora estoy ejerciendo en el Hospital Álvarez. Sí. Y en la semana en un sanatorio privado. ¿Y todos los papás y las mamás de los chicos tienen tu WhatsApp? No. No, no, no. No, porque es un tema, ¿viste? Daniela, elegí, por favor. Importantes ciudades de Sudamérica, si están en Uruguay, en Chile, en Brasil o Perú. Daniela, por los 3 millones para ser finalista por el departamento, ya. Ahora, Fos de Iguazú. Brasil. Correcto, Antofagasta. Chile. Correcto, La Paloma. Uruguay. Correcto, Cajamarca. Perú. Correcto, Santiago. Chile. Correcto, Belo Horizonte. Brasil. Correcto, Montevideo. Uruguay. Correcto, Puerto Montt. Chile. Sí, correcto, Tacuarembó. Perú. Incorrecto, Uruguay. Punta Arenas. Chile. Sí, correcto, Chimbote. Perú. Sí, correcto, Rancagua. Chile. Sí, correcto, San Pedro de Atacama. Chile. Correcto, Tarapoto. Perú. Correcto, Durazno. Uruguay. Correcto, Iquique. Chile. Correcto, Iquitos. Perú. Correcto, Maragoshi. Brasil. Correcto, Coquimbo. Perú. Correcto, Chile. Salvador de Bahía. Brasil. Sí, correcto, Puente Alto. Chile. Correcto, Lima. Perú. Correcto, Piriápolis. Uruguay. Correcto, Florianópolis. Brasil. Correcto, 22, Daniela. 22. Le da la llave, Nicolás. ¿Quién te aplaude a rabiar? Tus amigos. Tus amigos, entonces, se hace de la llave. Mariano, vos la tenés que recuperar. Claro, eso es lo que necesitás. Ayer me tocó la categoría que no quería. Y hoy la que no quiero todavía está ahí. ¿Cuál no querés? La de los sistemas del cuerpo humano. Uy, entre dos hay una que no querés. O sea, 50 y 50. 50 y 50. Viste que dicen que en realidad la estadística siempre es 50 y 50. O sea, en el caso particular te puede pasar o no pasar. No importa cuántas veces pasó en lo general. Pero queda el campeón encima de Tráquez. Uy, uy. Pero él ya tiene llave. Ya viene con suerte. Elegí, Mariano. ¿Cuál no querías? La de los órganos. Te tocó la otra. Te tocó la otra. Gracias, Guido. Vos elegiste. ¿Conductores de televisión? Gracias, Mariano. ¿Abierta o cable conducidos los programas por Julián Weich, Jorge Gisbur, Gerardo Sofovich o Alejandro Fantino? Vamos. Ya. Peor es nada. Gisbur. Correcto. La noche del domingo. Fantino. Sofovich. Sí, correcto. Mar de fondo. Fantino. Correcto. La noticia rebelde. Gisbur. Correcto. El agujerito sin fin. Weich. Correcto. Tres tristes tigres. Gisbur. Correcto. Polémica en el bar. Sofovich. Correcto. Intratables. Fantino. Correcto. La Biblia del Calefón. Gisbur. Correcto. Mañanas informales. Gisbur. Correcto. Animales sueltos. Fantino. Correcto. Justo a tiempo. Weich. Correcto. El pacto. Sofovich. Correcto. Sorpresa y media. Weich. Correcto. La barra de la tele. Fantino. Correcto. ¿Quién quiere ser millonario? Weich. Correcto. Club social y deportivo. Fantino. Correcto. Fort Boyard. Weich. Correcto. Hoy estamos de remate. Sofovich. Correcto. Escuela para maridos. Gisbur. Incorrecto. Alejandro Fantino. Trapitos al sol. Sofovich. Incorrecto. Jorge Gisbur. La última cena. Fantino. Correcto. El punto rojo. Sofovich. Incorrecto. Julián Weich. Vivo para vos. Gisbur. Julián Weich era... Venía... Venía bien. Como una tromba. 22 tenía que superar de Daniel e hizo 20. 20. Sigue la pediatra con la llave. No se la sacan. Martín. Tenés que hacer más de 9. Más de 9. Miguel Ángel. Por una se está quedando. Y ella está contenta. María Laura. Está de turismo. ¿Qué? Como Mariano tampoco me gusta esa categoría. Órganos, funciones, fluidos o partes anatómicas que pertenezcan al sistema circulatorio, sistema digestivo, sistema nervioso, sistema linfático. Preparado. ¿Listo? ¡Ya! Núcleos subcorticales. Nervioso. Correcto. Ventrículo. Circulatorio. Correcto. Esófago. Digestivo. Correcto. Plasma. Linfático. Incorrecto. Sistema circulatorio. Vegetaciones adenoidas. Inactivo. Incorrecto. Sistema linfático. Diástole. Circulatorio. Correcto. Axones. Nervioso. Sí, correcto. Quimo. Linfa. Linfático. Incorrecto. Sistema digestivo. Aorta. Circulatorio. Sí, correcto. Cisterna de kilo. Digestivo. Incorrecto. Linfático. Válvula tricúspide. Circulatorio. Correcto. Endorfina. Nervioso. Correcto. Píloro. Linfático. Incorrecto. Sistema digestivo. Vaso. Circulatorio. No, linfático. Incorrecto. Sistema linfático. Sístole. Nervioso. Incorrecto. Circulatorio. Vesícula biliar. Digestivo. Correcto. Amígdalas. Linfático. Correcto. Vénula. Circulatorio. Correcto. Faringe. Digestivo. Correcto. Encéfalo. Nervioso. Correcto. 13, 13. Sube. Sube con eso. Daniela, la pediatra, tiene la llave. Y van por los millones. Avanzan en los escalones. Arriba o abajo. Y el auto, cero kilómetro. El cuarto que está en juego. La semana pasada salió. El tercero está el cuarto. ¿Quién va a empezar acá? ¿Quién arranca? Levanta la mano Martín y Mariano. ¿Quién quiere empezar? Sí. Mariano, entonces, que vino con su suegro, Gustavo. Gustavo. Y la novia, Saya. Ahí están, ahí están por Mariano, hinchando, que va por los 3 millones. Tiene 150 mil. Martín, te digo, vendió carísimo, compró barato. Sí, sí. Hay que restockear. Mariano, la pregunta para vos es... ¿Qué insumos de ferretería son las llamadas arandelas Grover? ¿Las de arriba o las de abajo? ¿Las de abajo? Incorrecto. Las de arriba. Las de arriba. Martín, ¿cuál es el planeta más grande de nuestro sistema solar? El de abajo, Ido. Sí, correcto. El de abajo. El de abajo. Cúpiter. De arriba, los anillos. Saturno. Decime, María Laura. ¿Cuál de estos políticos argentinos es un confeso hincha de Racing Club de Avellaneda? ¿El hombre de arriba o el hombre de abajo? El de abajo. Diego Santilli, hincha de River. Incorrecto. Horacio Rodríguez Larreta, hincha de Racing. Sabrina. Sí, decime. ¿Qué exitosa saga de películas animadas inició primero? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo. Sí, correcto. La de abajo, la de abajo. Pregunta ahora para Nicolás. ¿Cuál de estos destacados periodistas nació en el partido bonaerense de General San Martín? ¿El de arriba o el de abajo? ¿El de abajo, vio? Sí, correcto. Nelson Castro. Arriba, Alfredo Leuco. Cordobés. La pregunta ahora para Sofía. Decime, ¿qué famosa obra literaria fue escrita por un autor anónimo? ¿La de arriba o la de abajo? La de arriba. Sí, correcto. Correcto. Abajo, la obra de Dante Alighieri. La Divina Comedia, la pregunta. Ahora, decime, Daniela, ¿qué mascota oficial de los Mundiales FIFA de mayores se llamó Sabivaca? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo. Sí, correcto. La de abajo. Rusia 2018 es un Mundial donde Argentina queda afuera en octavos. Se acuerdan contra Francia 4-3. Mariano, ¿qué figura geométrica da nombre a la zona geográfica de América que concentra las mayores reservas de litio del mundo? ¿La de arriba o la de abajo? La de arriba. La zona ubicada en el límite entre Argentina, Chile y Bolivia, que alberga más del 65% de las reservas de este metal en el mundo, conocida como el Triángulo del Litio. Correcto, correcto. Martín, ¿qué actor integró el grupo musical R-Way? El de arriba, Guido. Incorrecto, el de abajo. El de abajo, Felipe Colombo. Sí, pensé que ya estaba Benjamín Roja. ¿Arriba? Ah, el mexicano es el de abajo. Claro. María Laura, ¿qué mamífero es capaz de poner huevos, producir veneno y detectar los campos eléctricos que generan sus presas? ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo, el de abajo. Sí, correcto, el de abajo. El otorrino. El ornitorrinco, no el otorrino. El ornitorrinco. La pregunta para Sabrina. Sabrina, decime qué bandera nacional pertenece a un país cuya lengua oficial es el alemán. ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo. Incorrecto, la de arriba. La de arriba. Austria, Austria. Austria, abajo, bueno, se habla el sueco, la bandera de Suecia. La pregunta, ahora Nicolás Orellana, si contesta bien, sube. ¿Quién fue ministro de Economía de la Nación durante la presidencia de Mauricio Macri? ¿El de arriba o el de abajo? El de arriba, Guido. Incorrecto, el de abajo. El de abajo, Nicolás Dujovne. Arriba Federico Sturzenegger, que no fue ministro de Economía de Macri. Y la pregunta ahora, Sofía, decime qué escultura representa una de las divinidades más importantes de la cultura precolombina de América. ¿La de arriba o la de abajo? La de arriba. Quetzalcóatl. Mezcla de ave y serpiente. Sí, correcto, correcto. Y Manaos sigue creciendo en todo el país. Manaos dentro de las cinco marcas preferidas y más elegidas de los argentinos. Sí, felicitaciones Manaos. Un orgullo nacional. Y también para celebrar la nueva línea Manaos sin azúcar, que está copando los paladares argentinos y a la gente le encanta. Manaos sin azúcar. Sí, está buenísima, riquísima y claro, sin azúcar Manaos. Vamos Manaos. Mirá. Nueva Manaos sin azúcar. ¿Vos la esperabas? Nuestra competencia no. De la sin azúcar es la más rica. Está buenísima y es bien nuestra. Pruebala, te vas a sorprender. Vamos Manaos. Vamos Manaos. Daniela, ¿qué vegetal es un kale reconocido por sus altos valores nutricionales? ¿El de arriba o el de abajo? El de arriba. Sí, correcto. Abajo la lechuga, capuchina. Tengo para decirles que son un montón, pero suben dos. Sofía y Daniela al escalón armado. Ellas dos. Está María Laura, turismo, Sabrina, que le gusta todo lo del deporte, que patina desde los nueve años. Los millones sería para arreglar la casa de sus papás y además se quiere independizar, ya quiere irse a vivir sola. Dice Nicolás Orellana. Los millones al día con impuesto de la casa. Mariano, operador de monitoreo de alarmas domiciliarias. ¿Y tótem de seguridad también sos? Sí. Ah, no me digas que sos... Ahora vos, no entiendo ahí. Vos estás viendo la cámara de la gente que va llegando. Siempre. Pero a vos te tiran un buen día, algo, vos buen día o nada. La mayoría sí. Te dice buen día. Buen día o por ahí te hacen un gesto o una risa. El tratamiento al del tótem, al de la pantalla, es como si estuviera ahí, le tenés que... Sí, sí, sí. Pero te tiran, no sé, qué frío hace... No, no mucho. Esa charla no tanto. Es de pasada. Eso es más que si estás ahí en persona. Es un saludito y no mucho más. Por ahí si tienen que quejarse de algo o plantear algo, puede ser que se acerquen. Si no... Y los millones, bueno, 3 millones y 150 mil, ¿para qué serían? Bueno, en principio es para hacer un tratamiento de peso. Si bien al tratamiento puedo acceder con la obra social, el tema es que todo el costo que lleva en paralelo de gastos, de comer a parte de la familia y demás, la idea sería aprovecharlo para eso. Martín, que va casi por 8 millones de pesos, bueno, menos la llave. Decime, Sofía, ¿quién sube de onda? ¿Por qué te gusta? ¿Por qué querés? ¿Por qué te cabe? Sabrina. ¿Daniela? Maren Laura. Lo charlan. Mirá, ellos tres, porque nunca ganaron dos. Pensé que subí una sola. María Laura. Bueno, les voy a volver a dar. Sí, bueno, me tienen que subir a la escena. ¿Sofía? María Laura. ¿Daniela? María Laura. Sube María Laura. Sofía, ¿quién más sube? Sabrina. ¿Daniela? Sabrina. Sube Sabrina. ¿Quedó Nicolás? Quedó Mariano y Martín. ¿Quién sube, Sofía? Nicolás. ¿Daniela? Nicolás. Sube Nicolás, Mariano y Martín. Fíjate. Ayer acordaron, se vendieron, se compraron la llave y ahora disputan para ver quién sube. Y la pregunta es, según el sitio especializado IMDB, ¿cuántos años de diferencia hay entre los estrenos de estas películas? Fíjate, arriba está Arnold Schwarzenegger. Es como tiene el pelito. Terminator. Abajo. Tom Cruise. Top Gun. Maverick. ¿Cuántos años pasaron entre el estreno de Terminator, la película de Arnold Schwarzenegger y Top Gun, Maverick? Maverick. ¿Cuántos años pasaron? ¿Lo tenés, Martín? Lo tengo. ¿Lo tenés, Mariano? Lo tengo. Mucha suerte, den vuelta. ¿Cuánto pusiste, Mariano? Siete. ¿Cuánto pusiste, Martín? Treinta y ocho. ¿Hay alguien que puso exacta la correcta? ¿Sí, dice? En 1985 es Terminator y la Maverick creo que es 2023. Terminator, 1984. Y Maverick, 2022. Pero el número, 38 años. ¡Sube, Martín! Yo pensé que era más bien la anterior. Esa era en el 86. Claro, eso. Pero ¿no viste la cara? Estaba de 50 años. Ah, pero están para irse a tomar un cortado como charlan. Claro, es que ya se conocen. Ayer negociaron. Armado, armado. Por el auto cero kilómetros. Alguien va a probar acá. El que meta más palabras. ¿Quién comienza en este escalón? ¿Quién arranca acá? Levanta la mano, Sabrina. La palabra que te toca, Sabrina, es admisión. Admisión, admisión, ya. Día, días, ida, más, son, san, no, sí, mío, míos, mía, mías. Monas, mona, monas, mina, minas, don, dan, da, sano, sino, misión. Paso, mazo, mano, manos. 25 buenas, ninguna mala, Sabrina. En este momento, puede ser que pruebe la mamá. Rosa. Rosa estaría probando. Nicolás, la palabra que te toca es salieron, salieron, ya. Sale, salí, lo, los, no, ne, nos, nes, sen, ron, re, lisa, liso. No, seno, ano, anos. L, se, sí. Razón, ras, sor. Ría, ríe, ríes, rías. Así, as, os, so. Veintinueve buenas, una mala, veintiocho, veintiocho. Nicolás, que pruebe a tu mamá. Sí. Tu mamá. Entonces, en ese caso, hay que ver si hace veintinueve, Sofía, o más. Con Canon. Tenés más que un colchón, tenés un colchonazo, porque tenés la mejor calidad. Y siempre encontrás el Canon ideal para disfrutar más tu cama. Mira. Cuando tenés un Canon, tenés más que un colchón, tenés un colchonazo. Porque en la cama no solo dormimos, también vivimos. Y todo lo que te gusta, lo disfrutás mejor en un Canon. Canon es mi colchón. Canon es mi colchón y el que todos queremos. Sofía, la palabra que te toca es interesa. Interesa, ya. Interés. Se, esa, re, tiré, tires, tira. Era, eras. Ría, ríe, ríes. Era, eras. Era, eras. Tres. Trece buenas, dos malas, once. Once, Sofía. Daniela, la palabra que te toca es... Nórdicas. Nórdicas. Ya. Sí, no. Rica, ricas. En... Roda, rodas. Rodas, rodas. Eh... Cosa. Eh... Cosa. 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 Dios. Ocho buenas, una mala. Zafo, Sofía. Siete. Siete. Y ahora, Martín, la palabra. ¿Qué te toca, Martín? Tenés que superar 28. Para probar por el... ¿Quién prueba por el cero kilómetro? Edu, de vuelta. Eh, papá, siempre papá, siempre papá. La palabra que te toca es... Envasado. Envasado. Ya. Paz, vaso. Vos. Eh... Dos. Das. Da. Do. Des. Eh... Se. Ves. Va. Vas. Eh... San. Son. Nos. No. Asa. Osa. Osan. Asan. Sana. Sano. Ano. Anos. Soná. Soda. Vena. Venas. Venado. Venados. Martín, hizo 28, Nicolás. Y vos hiciste 29. Buenas, pero una mala. Una mala. 28. Empataron. 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 Van a tener que disputar. En el caso, que siga así, porque si María Laura hace 29 buenas o más, prueba por el cero kilómetro y más de siete, sube. Se está quedando Daniela con siete. Lustoff te brinda las mejores herramientas para potenciar los proyectos de todos los argentinos y argentinas. Ingresá a lustoff.com.ar. Conocés su línea exclusiva de productos para jardinería, fumigadores, cortadoras de céspedes, demalezadoras, hidrolavadoras y mucho más. Seguilos en Instagram como arroba luxtoff y entérate de todas las novedades. Luxtoff, herramientas con potencia. Entonces, María Laura, la palabra que te toca es batirnos, batirnos ya. batirnos, errá, bato, son, rito, sonrío, no, ahí tiene dos o, tiro, no, nos, bar, trío, sonar, sonar, sonar. Ir, no, nos, no, nos, ya lo dije. Ir, ir, tos, no, osar, hito, son, son, perdón. Ir Piranos Buenos Aires La sigla BA Iba avisando las malas Una ensalada Waldorf Como iba haciendo María Laura Hay buenas y hay malas 20 buenas 7 malas Bueno no, pero subís Señoras y señores 13, 13 ¿Y quién va hoy Martín y Nicolás? Hay una Con D, Nicolás Y hay una con M Una con D y una con M ¿Quién quiere elegir? El que quiera ¿Sí? Nicolás ¿Cómo? Con D La palabra que te toca Y el que más haces prueba por el cero kilómetro O la mamá de Nicolás O el papá de Martín Para llevarse el cuarto cero kilómetro Nicolás Con D La palabra que te toca es Desafías Desafías Ya Eh, sí As De Fía, fías Así De, des Fase 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 Isa. Esa. Sí. Decía. Pésimo. No le gusta, Nicolás. No le gusta la performance. Trece buenas, cuatro malas. Nueve. Nueve. ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Se relame. Martín se frota las manos. Martín, la M. La M entonces y la palabra que te toca es miedosas. Miedosas. Ya. Mi. Mío. Di. Da. Das. Do. Dos. Osa. Osas. Eso. Esos. Esa. Esas. Sí. Sí. Así. Sí. Sí. Des. Sí. 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 Cimas. Misa. Misas. Mía. Miedo Miedos Miedosa Sobrado, Martín 25, buena, ninguna mala Martín Va el papá Edu a probar por el cero kilómetro Y sube Martín, sube Sofía Sube Nicolás, sube Sabrina Y María Laura Y si fuera El cuarto cero kilómetro Y si se lo lleva Sensores de estacionamiento trasero Cámara de retroceso Pantalla táctil de 9 pulgadas Mirá lo que es el Jack El Jack CarPlay, Android, auto, aire acondicionado Encendido automático de luces Bueno, todos los faros Los espejos Dale paso a lo nuevo con la Jack S2FL Podés encontrar todos los productos de Jack En jackargentina.com.ar Y en sus redes oficiales Agradecemos al concesionario Panar oficial de la red de Jack Motors Papá Eduardo Preparado el ingeniero Recontra ingeniero Pone Para cargar combustible Infinia entonces Y llevarse el Jack Ese auto El cero kilómetro El cuarto El cuarto Que está en juego Infinia Está preparado Mirá eh Para disparar Va por los 20 litros Y si Es que se lo lleva Inmediatamente La segunda vez Que está probando Quedó Un poco pasado De 20 litros Infinia Potenciando a los jugadores De los 8 escalones La nafta inteligente De YPF Que combina toda la tecnología Y calidad internacional Para que lleguen más lejos Con la inteligencia De Infinia Los participantes De los 8 escalones Andan mejor Y si pagás con la YPF Vas a andar muchísimo mejor Con todos los ahorros Y beneficios Que tiene Serviclub Todos los días Infinia es tecnología Y calidad internacional Top tier Recomendada por las principales Automotrices Con Infinia Anda mejor Preparado Entonces Listo el ingeniero Papá Eduardo Papá Eduardo Papá Eduardo Papá Eduardo Ya Y va buscando 20 litros Exactos 20.000 20.000 Pasó los 5 litros Y va Tiene que clavarlo Justo en 20 Pasó los 15 litros ¡Ey! ¡No! Me dormí Me dormí ¿Pero cómo te...? Me dormí ¿Pero qué? No, hibernaste ¿Cómo? Pero claro Me querés matar 602 Te fuiste para Tierra del Fuego Pero... ¿Por qué? ¿Qué se te cruzó? Y nada Me quedé pensando Estaba andando en el yaca Hasta la quiaca ¿Eh? Estaba andando en el yaca Hasta la quiaca Pero... En la cabeza Mirá Me fui Me fui 602 Estábamos todos Y vamos a taclear ¿Qué va a ser? ¡Fuerte el aplauso Señoras y señores! Edu Suma y resta ahora Va por los millones 5 millones Busca Martín Sofía Nicolás Sabrina Ella que hace turismo María Laura Turismo Turismo por todos lados ¿Quién va a empezar acá? ¿Se acercan a la final Martín? ¿Sí? Martín suma y resta ¿Todos de acuerdo? Que empiece él Se inicia con 9 Se inicia con 9 ¡Ya! 8 Correcto 8 8 8 Bien Martín Luz verde para él Ahora María Laura ¡Ay! Suma y resta Suma y resta María Laura Arranca con 4 Arranca con 4 ¡Ya! 37 29 29 Luz roja Luz roja No la metes En la vida hay placeres irresistibles Uno de ellos se llama Feeling Un cereal crocante relleno con una suave crema de más rock Y baneado con el más exquisito chocolate Felford Feeling Un verdadero sentimiento de chocolate Y acordate Si es chocolate es Felford Sabrina Para vos entonces Arranca con 2 Arranca con 2 ¡Ya! 18 Correcto 18 Mete, mete Sabrina La patinadora Y Colás Si la metes subís Vamos a ver Empieza con 3 Empieza con 3 ¡Ya! 23 ¿Cómo? 23 24 24 Sofía Luz verde arriba Luz roja Hay que ver si te suben o desempate Vamos, vamos Con Carol Transformás tu cocina en una gran cocina Encontralos en los mejores bazares y supermercados del país Y ahora también online En caroloficial.com.ar Mirá Sofía Sofía Se inicia La suma y resta Con 8 Con 8 Ya 25 Sí Correcto Excelente Sofía Ya tengo Ay, sube Sofía Y sí Ya está Y sube Sabrina Y sube Martín también Arriba Bueno, bueno Ahora ellos María Laura o Nicolás Nicolás o María Laura Entonces Para ver quién sube Miren y anoten Arranca con 7 Arranca con 7 Ya Hay que anotar Escribir Y si no es el resultado exacto Acercarse Lo que más se pueda Nicolás Con luz roja fue También María Laura ¿Lo tienen? ¿Sí, María Laura? ¿Sí, Nicolás? Sí ¡Den vuelta! ¿Cuánto pusiste, María Laura? 13 ¿Cuánto pusiste, Nicolás? 7 7 Más 3 10 Menos 5 5 Más 11 16 A esos 16 Se le sacan 8 Y te queda 8 Entonces Y se le suman 2 Y eso da 10 Menos 7 3 Y a esos 3 Se le suma 1 Y queda 4 Y a esos 4 Se le adicionan 12 Y son 16 Que se le sacan 9 Y da 7 ¡Nicolás! ¡Sube! Al escalón Años musicales Se queda María Laura ¿Quién va a empezar acá? ¿Quién arranca? Años musicales Intuir Escuchamos canciones Pero ¿Cuándo se lanzaron? ¿De cuánto son esas canciones? ¿Quién va a empezar? ¿Nicolás? ¿Sí? ¿Todos de acuerdo? Que empiece Él, Nicolás Que es repartidor de empanadas árabes 18 años Vive en el Palomar Y quiere ser piloto de avión Decime, Nicolás ¿En qué año se publicó esta canción? Es hoy vencida Porque el mundo Me es así No puedo cambiar Soy entre medios Y receta Y tu amor Mi enfermedad Mi enfermedad Y canta ella Fabiana Cantilo Nicolás Esta es una canción Que se lanzó en Esta vez El dolor Va a terminar ¿1981? ¿1981? 1991 Sí, correcto Correcto Sofía ¿En qué año se publicó este tema? ¿Cómo que tenés que irte Si recién te vi llegar? No te va a gustar A las 9 A las 9 ¿Es una canción de? Espero sea una broma Aunque en realidad 2012 ¿O 2019? 2012 Todo seguido Sí, correcto Es el momento de Congo El alimento natural y saludable Que ayuda a tu perro Y a muchos perros más Sabías que hay cientos de refugios En todo el país Que rescatan a los perros y gatos abandonados Y que vos los podés ayudar Comprando Congo Sí, por cada bolsa vacía de Congo Que vos les des Ellos las cambian Por un kilo de alimento gratis Y un perro puede comer Hasta 5 días Hoy ellos necesitan de tu ayuda Sumate a esta campaña Que ellos lo harían por vos La situación de los refugios Es muy difícil En muchos aspectos Pero la comida Siempre es una gran preocupación Vos hoy podés ayudarnos Con solo darnos Tu bolsa vacía de Congo Nosotros podemos canjearla Por alimento balanceado para ellos Hoy vos podés ser su héroe Adoptá Congo ¿Cuándo se publicó Martín Mareque este tema? Aretha Franklin I say a little prayer Y en qué año se publicó esta canción ¿Es de 1968 o 1973? 1973 1973 Incorrecto 1968 Tan vieja de Aretha Sabrina ¿En qué año se publicó este tema? Andate a dormir El mono relojero de Capanga Es una canción de 1994 ¿1994 o 1998? 1998 Sí, correcto Correcto Nicolás ¿En qué año se publicó este tema? Jet Set Emilia y Nati Peluso ¿Es una canción de 2022 o 2024? 2024, Guido Sí, correcto Correcto Llega algo grande Muy grande Muy pronto De Flor La conquista Anotate En el 13TV.com Sofía ¿En qué año se publicó este tema? Como yo no estoy Ni comprometido Ni casado Ni nada Y usted No está Ni comprometida Ni casada Ni nada Libre Solterito Y sin nadie Dan Leo Dan Sofía ¿Es una canción de 1966 O 1971? ¿Me repetís las opciones, por favor? 1966 O 1971 66 Sí, correcto Correcto Martín ¿En qué año se publicó esta canción? Con calma De Daddy Yankee Una canción de 2012 O 2019 2019 Sí, correcto Sin problemas Depende Sabrina De vos Si contestás bien Subís Si no Empatás Con uno de los huesos más duros de Roer Con Martín Que con llave O ganando el juego Siempre sigue 5 millones Y va por 8 Se acerca el día del niño Y atá Y presenta su nuevo botines Force Con capellada Reforzada Puntera Cocida Con tejidos de alta resistencia Y los únicos Con entresuelas de Eva Pensados Para tener los mejores entrenamientos En terrenos sintéticos Exteriores e interiores Conseguilos desde 45.999 pesos En nuestra tienda oficial Y en las mejores casas de deportes De todo el país Sabrina ¿En qué año se publicó esta canción? Es una canción de... ¿2002? ¿O 2005? ¿2002? ¿Cómo? ¿2002? Sí Correcto Señoras, señores Sabrina, Nicolás y Sofía Suben Martín Es finalista Por el departamento Y ganó 4.900.000 pesos Sofía, Nicolás, Sabrina Uno de ustedes Gana los millones ¿Quién va a empezar? ¿Cuántos años vos, Nicolás? 18 ¿Y cuántos años vos, Sofía? 20 ¿Y cuántos años vos? 33 ¿Quién arranca en este escalón? Sabrina, que tiene algo en la mano Un patito ¿Eh? Un patito Un patito Sí, porque colecciono patos de peluche Así que bueno, me traje uno como... ¿Cuántos tenés? Y aproximadamente 35 ¿A dónde? En mi casa ¿Dónde están? En mi pieza, en mi habitación Ah, es como... Tengo de todos los tamaños Te metés ahí, es como un juego de San Bernardo Para sacar peluches Exactamente Me empezaron a gustar y bueno, me empezaron a regalar Sabrina Mucha suerte, tu definición Vamos Dispositivo en el que se encaja una clavija de conexión eléctrica Dispositivo en el que se encaja una clavija de conexión eléctrica ¿Me repetís, por favor? Dispositivo en el que se encaja una clavija de conexión eléctrica Enchufe Sí, correcto, correcto Cada uno de los enseres movibles que sirven para los usos necesarios o para decorar casas, oficinas y todo género de locales Cada uno de los enseres movibles que sirven para los usos necesarios o para decorar casas, oficinas y todo género de locales Cada uno de los enseres movibles que sirven para los usos necesarios o para decorar casas, oficinas y todo género de locales Silla Mueble Ah Mueble Terrible Sofía En manifestaciones y otros actos públicos, cartel con consignas o diversos mensajes que se exhibe con propósitos normalmente reivindicativos En manifestaciones y otros actos públicos, cartel con consignas o diversos mensajes que se exhibe con propósitos normalmente reivindicatorios Una vez más, Ida, por favor En manifestaciones y otros actos públicos, cartel con consignas o diversos mensajes que se exhibe con propósitos normalmente reivindicativos Bandera Pancarta Pancarta Llegó el momento del ahorro, con Supermercados Día descargate la app Día y obtenés más beneficios Mirá estas ofertas de Supermercados Día Si tenés Club Día, tenés nuevos cupones todas las semanas Hasta el miércoles 24 de julio aprovecha estos descuentos 50% de descuento en papas fritas tuvo Día por 150 gramos y 30% en helados de todas las marcas Con Día llegas Sabrina, recta que une dos puntos de una circunferencia, una curva cerrada o una esfera, pasando por su centro Radio Diámetro Diámetro Nicolás En el juego o en el deporte, dejar de luchar, darse por vencido Rendirse ¿Cómo? Rendirse Abandonar Ah Abandonar Incorrecto, incorrecto Sabrina Está chocha, eh Pero tenés ganas de ponerte los patines Sí, claro, está en la final Llegó Sigo Y si contesta bien Sofía Lo mismo En la final Este anuncio puede irritarte, lo que seguro no va a irritarte Es el nuevo antitranspirante Dab Men Con un cuarto de crema humectante Que cuida tu piel Dab Men 72 horas de protección sin irritación Mirá Tu antitranspirante irrita tu piel Proba el nuevo Dab Men Care Con 72 horas de protección Y un cuarto de crema humectante que cuida tu piel 72 horas de protección sin irritación Sofía Tu definición Instrumento musical de cuerdas generalmente metálicas Dispuestas dentro de una caja de resonancia Que son golpeadas por masillos accionados desde un teclado Piano Correcto Sofía está en la final Llegó, llegó, llegó Sofía y Sabrina en la final Ellas dos Ellas, ellas Una gana 3 millones La pregunta ahora Carmen Barbieri Bueno, bravo chicas Bravo, bravo Bueno, les deseo mucha suerte ¿Les gusta el cine? Hacen así porque no van al cine Pero ven películas, sí Sí, sí No tienen tiempo quizás Pero bueno, vamos con el cine Una pregunta mía Y vamos a darnos vuelta Sigan tomando el agua tranquila Vemos un video Ahí está Esta es mi pregunta ¿Cómo se llama esta película del año 2014? Protagonizada por Jason Statton Al cual amo Estoy enamorada de él A. El mecánico B. Línea de fuego C. Búsqueda implacable D. El transportador A. El mecánico B. Línea de fuego C. Búsqueda implacable D. El transportador Sabrina, entonces Que vive en Bajoflores Con sus papás Con Rosa y con Félix Sofía Que vive en La Plata Con sus papás Sandra y Darío ¿Lo tienen? Sí Den vuelta Contestan distinto Sabrina puso la D El transportador Sofía pone la B Línea de fuego Y hay una correcta Bueno ¿Será la D de Sabrina? ¿Será la B de Sofía? ¿Será la B de Sofía? Línea de fuego Sofía Contesta bien Luz verde para ella La pregunta ahora Necesita empatar Sabrina Empatar la periodista Conductora Ella Que es parte de la zona central Y la zona Catalina Bonadeo ¿Cómo estamos? Bien ¿Los vamos un poquitito? ¿Bien? Sí, sí Bueno, dale que estamos en lo último ¿Cómo viene con el fútbol? Bien Creo que es muy buena Local, internacional ¿De qué son hinchas? De gimnasia ¿Gimnasia vos? River De River Sí, sí, sí Bien, muy bien Bueno, vamos con fútbol Y tenemos un videíto Así que dense vuelta Van a ver el siguiente partido Fútbol italiano Por la serie A Que es el campeonato de Italia 4 a 1 Termina este partido Un equipo es el Elas Verona Y el otro equipo está este señor El Bati Gabriel Batistuta Que va a meter un golazo La pregunta es Jugando para qué equipo de Italia Gabriel Batistuta Convirtió este gol Y tenemos las siguientes opciones A. Milan B. Fiorentina C. Roma Y D. La Lazio ¿Le repito? Por favor, sí A. Milan B. Fiorentina C. Roma Y D. Lazio ¿Lo tienen? Sí Mucha suerte Den vuelta Bueno, Sabrina puso la C Roma Sofía la D Lazio Y tenemos una correcta Bueno, será entonces Que empata Sabrina O Sofía tiene dos luces verdes Tenemos un empate La correcta es la C Sabrina Una luz verde Otra luz verde La pregunta ahora Carolina Pampita Arduain Hola chicas Hola, ¿cómo están? Bienvenidas ¿Les gusta la moda? Sí Más o menos Y ahí a que estemos en tema Es otra cosa Les tiene miedo Pero en general Las respuestas la saben La tienen por ahí en algún lado Algún día la escucharon Van a ver Bueno, vamos con la primera ¿Sí? Vamos ¿Cuál es el nombre Del tipo de tejido sintético Que se utiliza en camperas de abrigo E imita a la lana de oveja? Les doy las opciones A. Gamusa B. Sherpa C. Plumón D. Bellón ¿Les repito la pregunta? Sí Las opciones Bueno Todo, por favor Como quieran Vamos ¿Cuál es el nombre Del tipo de tejido sintético Que se utiliza en camperas de abrigo E. Imita la lana de oveja A. Gamusa B. Sherpa C. Plumón D. Bellón Lo tienen Sí Mucha suerte En vuelta Contestan igual Las dos dicen la opción B Que es Sherpa Y es la correcta Luce verde La sabían Contesta bien Sofía También Sabrina Y ahora la actualidad Periodista del 13 de TN Que trabajó en Antena 3 En la televisión española Y está también en Tempraneros Ella es Elina García Bellioch Sabrina Sofía Los resultados de estas elecciones Fueron sorprendentes Porque en primera vuelta Había ganado la extrema derecha Con un 33% de los votos Y las encuestas pronosticaban Una victoria también En segunda vuelta Pero no fue así La pregunta ¿En cuál de estos países Una coalición de izquierdas Obtuvo un triunfo En la segunda ronda De votaciones En las elecciones legislativas El pasado 7 de julio? A. Alemania B. Portugal C. Francia D. Eslovenia ¿En cuál de estos países Una coalición de izquierdas Obtuvo un triunfo En la segunda ronda De votaciones En las elecciones legislativas El pasado 7 de julio? A. Alemania B. Portugal C. Francia D. Eslovenia ¿Sabrina? Estamos ¿Sofía? Estamos Mucha suerte Den vuelta Una es correcta, Guido Bueno, bueno Entonces Alguien se pone adelante ¿Será que lo dio vuelta Sabrina? ¿O Sofía Vuelve A liderar En la pregunta De Elena García Benloch ¿Será la A? ¿Será la C? ¿Será la C? ¿Será la A? Se nota que Sofía Vio tempranero Porque la C Es Francia El nuevo Frente Popular Gana la selección Sofía Sofía Tres millones de pesos En juego La pregunta Ahora El hombre El talentosísimo Cantante Actor Que se presentó Anoche Espectacular En el Teatro Colón En un concierto Único Junto a la Buenos Aires Broadway Orquesta Y dirigido Por Tomás Mayer Wolf Señoras y señores Jerónimo Rauch Muy buenas ¿Cómo están? Bien Bien Bueno voy a cantar Un fragmento De una canción Porque si no ¿Para qué vine? Y tienen que adivinar algo ¿Ok? La canción empieza así En la noche Hay tantas sensaciones Que despiertan Imaginaciones Mudos y perdidos Se rinden los sentidos Y la pregunta es Muy bien ¿A qué famoso musical Que protagonicé Pertenece a esta canción? Te admiro mucho De verdad Ay muchas gracias Te conozco de chiquitito Chiquitito Dios mío Cómo creció Y cómo creciste Como artista Muchísimas gracias Un aplauso De verdad Argentino Triunfando por el mundo Entonces La pregunta es ¿Me pusiste colorado? Gracias Yo también ¿A qué musical famoso Que protagonicé Pertenece a esta canción? A Amor sin barreras B Cabaret C Drácula D El fantasma de la ópera Repito La pregunta de Jerónimo La respuesta Lamentablemente De las dos Es incorrecta Ah Y nada Nada La respuesta es la de El fantasma de la ópera El fantasma de la ópera Sabrina Sofía Siguen iguales Sofía liderando Sabrina Que tiene que empatar nuevamente Ahora la conductora De la mañanísima Carmen Barbieri Como dice The music of the night Y me faltó esa parte Pero no puedo dar tantas pistas Claro, claro Te felicito De verdad Bueno Bueno, es como andan ¿Quieren más agua? ¿Quieren ganar? Sí Mucha suerte Ahora vamos por las series ¿Cómo se llama la serie española En la que el heredero De una casa de modas Enamora a una empleada De la compañía A pesar de la desaprobación De su familia A Las chicas del cable B Emily en París C Velvet D Vis a vis A Las chicas del cable B Emily en París C Velvet D Vis a vis ¿Puedes repetir la pregunta Por favor? ¿Cómo se llama La serie española En la que el heredero De una casa de moda Se enamora A una empleada De la compañía A pesar De la desaprobación De su familia A Las chicas del cable B Emily en París C Velvet D Vis a vis ¿Lo tienen? Sí Suerte En vuelta Bueno La B Emily en París La C Velvet Hay una correctísima Alguien Entonces Tiene luz verde Sabrina Que le viene bárbaro Porque empata Sofía Le viene Mejor Porque se aleja Y entonces Se confía Sofía Va por los tres millones O para Sabrina O para Sofía Y Sofía se aleja Para arriba Para arriba C Velvet Muy bien Sofía Luz verde Entonces Ahora deportes Necesita chicar Sabrina Catalina Bonadeo Como está la hinchada Platense Cada vez más La familia Bueno ¿Vos practicás algún deporte? Porque Sabri ya sabemos Voy al gimnasio nomás Gimnasio Sí Bien Y polideportivo Por fuera del fútbol Tenis, básquet ¿Les gusta? Miro pero no entiendo mucho Me gusta mirar Cuando es zapping Bueno Vamos a ir con el básquet También tenemos un video Así que tranquilas Gírense Y presten atención Hay un ex Basquetbolista De la NBA De hecho tiene 17 temporadas En la NBA Que en este video Muestra su mansión En Chicago En los Estados Unidos Tranquila casa Lógico Jugadores de la NBA Que tengan este tipo De recursos Y presupuesto Y la pregunta Es la siguiente ¿Cómo se llama Este ex Basquetbolista De la NBA Que en este video Muestra su mansión En Chicago Estados Unidos A Gary Python B Scotty Pippen C Magic Johnson D Charles Barkley La pregunta entonces De deportes ¿Y cuál es el jugador Fuera De contexto El lugar Para reconocerlo Sofía Sabrina Sabrina Sofía ¿Lo tienen? Una vez más Las opciones Por favor A Gary Python B Scotty Pippen C Magic Johnson D Charles Barkley ¿Sí? Mucha suerte Den vuelta Sabri puso la C Magic Johnson Sofía La D Charles Barkley Y ninguna De las dos Es correcta Era la B Scotty Pippen Nada Nada Aplausos Para Sabrina Para Sofía Y puede Ser La última Pregunta Porque Si en esta Contesta bien Sofía Y no lo hace Sabrina Juego Terminado Terminado Sofía Gana 3 millones En Cetrogar Encontra siempre Las mejores ofertas En tecnología Electrodomésticos Pasa Por cualquiera De sus sucursales O entra en Cetrogar.com Y descubrí todo Lo que Cetrogar Tiene para vos Mirá Cetrogar Te trae la mejor Financiación Aprovechaste 12 cuotas En interés Llévate todo Lo que necesitas Para tu casa Y participá Por entradas Para vivir The best experience Cetrogar Acompaña tu vida Señoras y señores Se puede Definir Esto Si contesta bien Sofía Y no lo hace Sabrina Ahora La pregunta Esa Carolina Pampita Arduain Bueno Tengo video Y tengo Algunas pistas Mientras ven el video Y después viene La pregunta Ahí tenemos A una Supermodelo De los años 90 Gianni Versace Dijo que ella Era el cuerpo Más bello Del mundo Madre peruana Padre danés Se dio a conocer En el año 1986 Cuando lanzó El título De Miss En su país Después se mudó A París Desarrolló Su carrera Como modelo Y se convirtió En una de las integrantes Del exclusivo Club De las Supermodelos De los 90 Eran las mujeres Más hermosas Del mundo Todos queríamos Ser como ellas Nos cortábamos El pelo Como ellas Se ponían algo Y se ponía de moda Instantáneamente Las grandes marcas Las buscaban Pero como se llama Ella La que estamos viendo Ahora en el video Les voy a dar Las opciones Opción A Shia Karangi Opción B Karen Alexander Opción C Kate Moss Opción D Elena Christensen Una vez más Las opciones Por favor Sí Opción A Shia Karangi Opción B Karen Alexander Opción C Kate Moss Opción D Elena Christensen Puede ser La última pregunta Sabrina Sofía Mucha Mucha Suerte Y muchas gracias También Miguel Ángel Muchísimas gracias Mariano Daniela María Laura Muchas gracias Martín Nicolás Que se quedó ahí En la puerta De la final Sofía Sabrina Sabrina Sofía De vuelta Bueno Contestan distinto Contestan distinto Sabrina Dice opción A Shia Karangi Sofía Dice opción D Elena Christensen Y una de las dos Tiene la respuesta correcta Bueno 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 Porque si es la A Es buenísimo Para Sabrina Se acerca Queda a la mínima A la mínima Si es la D Sofía Finiquitó la cosa Gana el juego Uno Dos Tres millones De pesos Esta supermodelo Se llama Elena Christensen La respuesta de Sofía Tres millones De pesos Sofía Veinte años Gracias Estudia Licenciatura En sistemas Y analista Programador Universitario Vive con los papás Ahí está su mamá Sandra Su hermana Agustina Y el novio Y el novio Que primero arrancó Como amigo Y ahora Acá están Juntos Ganando Tres millones De pesos La familia Daniela 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 Que tiene la llave Hay que ver ¿Sabés cuánto recé? ¿Sabés cuánto recé? Si Daniela Vende llave Daniela Vende Eso le permite volver Ya se viene Va llegando Ella puede No comprar No comprar Y volver con los 6 millones Intentar comprar mañana O comprar Mirá el dinero Que hizo Martín Vendiendo llaves 2 millones 50 mil Hiciste Le puedo hacer un coaching Si querés ¿Eh? ¿Querés un coaching? Bueno si No le conviene No le conviene A Sofía Para comprar Hay que ver si compra Nos vamos Un corte rápido Rápido al corte Y ahí estamos de vuelta En los 8 escalones De los 3 millones Gracias Roya Por vestirme Gracias empanadas Don Antonio Sabor de lo casero Ya volvemos En Sportline Encontrá lo mejor The Nice Botines Force Desde 45 mil 999 pesos Aprovechá las 3 y 6 cuotas Envíos a todo el país Envíos en el Día Namba Y retiro en sucursales gratis Para vivir el deporte Sportline Movistar Fibra La internet más premiada Verificada Como la más rápida del país Y la mejor internet Para gaming Contratala ahora Y verificalo Vos también Movistar Ahí estamos de vuelta En los 8 escalones Daniela vende Sofía disfruta con la familia A puro diente Todos Chochos Y sí Y sí Sofía Tiene 3 millones Daniela Vende llave Vende Sofía vos compras No yo no compro Me llevo toda la plata Perfecto Y volvés por toda la plata De nuevo Por 6 millones Bueno Bueno la decisión Daniela va Por el departamento Martín también Y Sofía vuelve Por 6 millones Fuerte el aplauso Para Carmen Barbieri Para Catalina Bonadeo Para Carolina Pampita Artois Elena García Beldiotch Y muchísimas gracias Jerónimo Rauch Muchas Muchas gracias Sofía Mañana Por 6 millones Chau Chau Hasta mañana Gracias 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 La música Para todas No puedo creer No puedo creer No puedo creer Gracias Gracias. 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 Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver.